Tuvo esa madre Fue un parto que por desgracia no fue normal Ese pequeño infarto dejó secuela, tal vez mental Y fue esa criaturita la que el destino la castigó En una tía altruista a esa ausencia ella mitigó En brazos afectivos de aquella tía halló el calor Era un pichón con nido, con encendido fuego de amor Pero un día despierta y brazos extraños la acogerán Una razón muy cierta que aquellos padres reclamarán Y un juez que ha establecido que aquella niña tiene una unión Aún cuando en ese nido no hay la paz en su corazón Solo la ley observa lo natural que crean hacer Las reglas no reservan una defensa para ese ser Señor juez, ¿cómo hacer? Para estimular a un niño con el gesto de ternura que va a demandar Vea usted a su entender ¿Quién le ofrece más cariño? ¿Dónde hallar esa figura en su nuevo despertar? Cuando se nace todo sustento son las caricias de cada encuentro Va más allá del simple alimento Y ese mirar que se nace todo Y ese mirar que sale de adentro Colmar de gracia y de simpatía Improvisado alegre bufón Dando alegría con fantasía Con suave arrullo de una canción Pero un día despierta y brazos extraños la acogerán Y una razón muy cierta que aquellos padres reclamarán Y un juez que ha establecido que aquella niña tiene una unión Aún cuando en ese nido no hay la paz en su corazón Solo la ley observa lo natural que cría al nacer Las reglas no reservan una defensa Parece ser, señor juez ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Para estimular a un niño Con el gesto de ternura Que él va a demandar Ve a usted A su entender ¿Quién le ofrece más cariño? ¿Dónde hallar esa figura en su nuevo despertar? Cuando se nace todo sustento Son las caricias de cada encuentro Va más allá del simple alimento Y ese mirar que sale de adentro Por mar de gracia y de simpatía Improvisado alegre bufón Dando alegría Con fantasía Con suave arrullo De una canción